... ahí van las fotos te voy a hacer un poquito por acá ahí está bien 1,2,3 está ahí al lado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Aquí estoy con Ángel Aguilar y con Ángel Aguilar listo para viajar. ¿Qué vas a cantar hoy con Ángel Aguilar? ¡Como un amor! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 ¡La idea! ¡Gracias! ¿Con Eric Nieto? ¡Eric Nieto quiere una foto! ¡Eric viene a la foto! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Eres fan! ¡Eric Nieto! ¡Aquí está! ¡Sonríen! ¡Sonríen! ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Eso eres! ¡Riquíen que estamos aquí nosotros! ¡Hola! 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 ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Ese es! ¡Gracias! 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 ¡El hábito… ¡h flor Rey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.